¿Cómo se sede de eventos, de congresos, de ferias, expo forestal, expo mujer? Medio millón de personas transitaron nuestros pabellones, nuestros teatros, nuestros centros de convenciones. ¿Medio millón durante el 2018? Durante el 2018. ¿Para qué tipo de actividades? Claro, esas son, como te decía, las actividades en las que fuimos sede, sede digo yo, ¿no? Ferias, congresos, eventos, fiestas, de recepción, todo lo que se hace a fin de año. Y paralelamente a eso también tuvimos una gran convocatoria de alrededor de 20.000 personas en nuestro centro de arte. Tuvimos la muestra de Emilio Loque durante tres meses. 20.000 personas aproximadamente. No solo de posadas, de misiones, sino que también nosotros tenemos una gran concurrencia de la zona sur del Paraguay, porque cruzan, digamos, de Paraguay para el cine. O vienen al cine, o vienen a las muestras, o vienen a los espectáculos. Y también una movida muy importante que destaco yo que fue con recursos propios, o sea, con elencos propios, fue continuar con las actividades de las vacaciones de invierno, de las vacaciones en el parque, dos fines de semana completos de actividades libres y gratuitas, en las que tuvimos alrededor de 60.000 personas en el parque. ¿En invierno? En invierno en el receso, sí, sí, sí. Bueno, y ahora todo el verano ha continuado con las actividades. Nosotros nos adaptamos, digamos, a la feria, porque más allá de que el Parque del Conocimiento, digo yo, es nuestro nombre de fantasía. Eso es una sociedad, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, y más allá de que tenemos ese funcionamiento descentralizado, nos acoplamos a la feria del Poder Ejecutivo Provincial. Así que, bueno, durante enero abrió el Cine IMAX y a partir del 11 de febrero empezamos básicamente nuestra planificación, de manera que junto con el inicio del año electivo escolar podamos iniciar todas nuestras actividades de formación, que tenemos muchas, tenemos talleres de teatro, talleres de música, de pintura, tenemos realmente mucha actividad. Entonces, bueno, que todos esos talleres puedan comenzar de manera única. Con el ciclo electivo, digamos. Con el ciclo electivo. Y empezando, sí, también con todo lo que tiene que ver con la programación de los espectáculos, nuestro ciclo de cine, nuestros ballets, todo está arrancando en marzo. Bueno, el Parque del Conocimiento es sede de eventos generados por terceros, de los propios eventos que hace el parque, pero además es un gran centro de formación y de transferencias de conocimiento. Sí. ¿En qué actividades especialmente? Sí, yo lo enfocaría en dos ejes, ¿no? Hasta ahora, porque todavía no pusimos en marcha el observatorio. Y ahí creo que van a ser tres los ejes. Yo digo dos. Por un lado, el netamente artístico, que tiene que ver con la escuela de ballet clásico, con la escuela, hay una pequeña escuela de cuerdas en la que funciona la orquesta de cámara. Y también tenemos nuestra escuela de canto coral, el coro de niños del Parque del Conocimiento. Ese sería un eje, ¿no? Y también, bueno, hay talleres de artes del fuego. Bueno, como te decía Bernardo Neumann, que da talleres de pintura. Eso sería por un lado. Y por el otro lado, creo que un gran centro de transferencia de conocimiento es la Biblioteca Pública de las Misiones, que es un ícono, ¿no? En lo suyo, pocas provincias tienen una biblioteca como esta, que tiene su propia generación de contenidos. De hecho, este año, afortunadamente, pudimos retomar la tarea de las tutorías gratuitas para los alumnos que adeudan materias del colegio secundario, talleres de ajedrez. Y la biblioteca sí tiene su propia generación de contenidos. Y yo le pondría como el tercer eje cuando empecemos a trabajar con la difusión y con la formación y con las actividades que estamos diseñando el Centro Educativo en Ciencias de la Tierra y del Espacio. El Observatorio Astronómico. El Observatorio. ¿Cuándo va a comenzar el Observatorio? Y la inauguración la estamos previendo, en principio, también para el inicio del ciclo lectivo, para el 13 de marzo, aproximadamente. Ahí también vamos a dar a conocer, porque hay como muchas expectativas sobre cuáles van a ser las actividades, que van a ser de diferente tipo, porque tenemos actividades que van a ser de recreación, actividades más bien de esparcimiento, otras que son con un perfil más bien científico. Todo eso es lo que se está terminando de diseñar. Y bueno, la verdad que es un gran desafío, no solo el observatorio, que fue lo que como más ruido, si se quiere, hizo, sino todo el concepto del Centro Educativo en Ciencias de la Tierra y del Espacio. Es la misiones, como siempre, poniendo el eje en el conocimiento, en el acceso a la información, y bajo un paraguas legal, como es el que va a ser este centro, que tiene ya una ley en la Cámara, que tiene, en realidad no es una ley, es un proyecto que ya tiene dictamen de la Comisión de Educación, y esperamos que en este año se apruebe la ley, lo cual va a garantizar también el funcionamiento a futuro del Centro Educativo. Los chicos visitan delegaciones escolares de toda la provincia, el Parque del Conocimiento, van a tener oportunidad en este caso de hacer observaciones, supongo. Así es. Y por ahí estudios, trabajos prácticos vinculados a esto, ¿no? Eso es lo que buscamos, poder generar contenidos propios que se puedan distribuir en red. De hecho, el año pasado ya hicimos una primera experiencia con la plataforma Wacurari, con este tema del aula invertida, en el que le generamos desde el observatorio contenidos para el aula invertida, así que ya empezamos en ese camino. Y sí, las actividades van a ser muchas, queremos, creo que ni nosotros mismos todavía le vemos el fin, ¿no?, a este camino. Creo que esto recién empieza y en realidad no tiene fin. Y se irá a su vez después, irá creciendo y consolidando con las cosas. Porque uno que imagina con un observatorio astronómico, desde los medios, ¿no?, que está el de San Juan, La Plata, va, en algún momento va a haber una interrelación seguramente con algún observatorio del país o de otro lugar del mundo. Eso lo estamos previendo. Intercambio de información, de... Se está previendo en principio como en un primer paso con nuestra institución tutora, si se quiere, que es la Universidad Nacional de La Plata. Claro, bueno. Nosotros todo esto lo estamos trabajando con la Facultad de Astronomía de La Plata. Y bueno, y nuestro primer vínculo, de hecho, nosotros tenemos un convenio con la universidad. Ya están viniendo algunos estudiantes de astronomía. Y sí, nuestro primer vínculo va a ser con ese observatorio y con esa universidad. Claro, los estudiantes de astronomía de La Plata viniendo al Observatorio Astronómico de Misiones. Es lo que están haciendo. Y después seguramente será educando a misioneros para que podamos tener ese conocimiento. Para que el recurso humano que ha instalado, que es lo fundamental. Y por qué no pensar en que la Universidad Nacional de Misiones tenga la carrera de Astronomía. Por ejemplo. Claudia, ¿qué cantidad de alumnos tienen entre todas estas actividades? Hay mucha gente preparándose. Sí, sí, sí. Más o menos tenemos algún número... Y tendremos un número estimado entre 200, 250 personas. Porque aparte nuestros talleres de formación van, digamos, rotando, si se quiere, durante el transcurso del año. Se termina a veces un curso, se inicia otro. Entre 200 y 300 jóvenes preparándose, aprendiendo. Así es, así es. Porque yo ya he visto, por ejemplo, una soprano que salió del Parque de Conocimiento y la vi cantar en Buenos Aires. La pregunta es si están viendo o están siguiendo lo que va pasando con esa gente que se prepara ahí. A veces sí, tenemos... A veces sí. De hecho, en este momento hay una alumna de la Escuela de Ballet que se está formando en Estados Unidos, sostenida por el Parque del Conocimiento con una beca, digamos, que le está permitiendo a ella continuar sus estudios allá. Y también una tarea para nosotros desde la austeridad que el gobernador nos pide, ¿no? En esto que voy a decir, si se sigue la carrera de los elencos. La verdad que también es una tarea muy compleja mantener abierto ese lugar y mantener a los elencos trabajando. Si vos tenés en cuenta que en la mayoría de los espacios similares que hay en el país son actividades, la de una orquesta, la de un coro, la de un ballet no tanto, pero... O la de elencos teatrales que son absolutamente voluntarias. Bueno, Misiones tiene elencos que prestan servicios en el parque por los cuales son pagados. Entonces me parece que eso también es una definición de política pública muy potente, ¿no? Pero además el entrenamiento, el aprendizaje, la preparación es gratis. Totalmente, sí, sí. Todos estos talleres. Los talleres son todos gratuitos, los talleres son todos gratuitos, los espectáculos son todos gratuitos. Tenemos un espacio que es muy interesante, que es... Porque a veces se ve mucho lo que funciona en el parque, pero por ejemplo nosotros tenemos el espacio Inca del Conocimiento, o sea, la sede, el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales, que está empezando a trabajar en conjunto con el Yavim, de manera de poder llevar a los barrios, a los clubes de abuelos, películas argentinas, acceso libre y gratuito, por supuesto, y que en este año ese espacio además tiene como un concepto transversal a todas las actividades del parque, eso lo quería compartir, en dos ejes. Uno, este es el año de la paridad política, la Cámara de Representantes, no de la paridad política, la paridad entre el hombre y la mujer, me quedó lo de la paridad política del año pasado. Sí, sí, sí. Del año pasado, bueno, que también el parque estuvo presente en esa sesión. Y el otro eje es que se cumplen 100 años del nacimiento de María Eva Duarte de Perón, emblema en la lucha por los derechos de la mujer, y también estamos generando actividades específicas por este centenario. O sea, a lo largo del año va a haber... A lo largo del año, sí. Por eso decía que el cine está arrancando y vamos a hacer muestras en nuestro centro de arte, estamos viendo si podemos terminar de cerrar para traer al Museo Evita, toda la muestra del Museo Evita. Y bueno, que sea un año en el que todas las actividades, como digo yo, tengan estos dos ejes transversales, el de la paridad y el de recordar a Eva Duarte de Perón. En esta reivindicación justa, necesaria también de la mujer en este tiempo, había a veces extremos, ¿no? Y en cambio en misión estamos hablando ya de paridad entre el hombre y la mujer, digamos. En la reivindicación sin irse, sin escaparse de... Creo que el concepto es este, ¿no? El del de la paridad, ¿no? El del feminismo, el del machismo, creo que es la paridad. Y en esto la política misionera cumplió el año pasado, en octubre, se sancionó la ley de paridad política. Y creo que el desafío, la propuesta, el debate y la construcción es que los restantes sectores de la sociedad, los sindicatos, la justicia, el ámbito educativo, las fuerzas de seguridad, sigan cumpliendo con este... Avancen en este camino. Se avanza de una manera definitiva e irreversible. Con 500.000 personas visitando por año el parque, además está a decir que la sociedad abrazó lo que está ocurriendo allí, es decir, casi el 50% de los misioneros, si nos mirábamos, está, ¿no? Porque me acuerdo al inicio era todo, ¿qué vamos a hacer para qué? Había gente, digamos, que decía, está muy lejos, va medio millón de personas. ¿Qué piensas cuando ves? ¿Qué pensamos? Bueno, primero que lo que fue el centro de convenciones en sí, que fue como la primera avanzada, se inauguró en el año 2005. Nosotros teníamos como proyecto político del Frente Renovador de la Concordia dos jóvenes años recién de nacidos, nacimos en el 2003. En ese 2005 tuvimos que escuchar esto que vos decías, ¿no? Muchas críticas, no solamente para el centro de convenciones, que después fue parque del conocimiento, sino para muchas otras obras que hoy son totalmente integrativas de la identidad de la provincia de Misiones. Y luego se fueron generando los restantes espacios. La sociedad del conocimiento como tal cumplió 10 años. Y lo que pienso es esto, ¿no? Que la visión que hay que tener como estadista, y la visión que hay que tener desde la alta política, que es lo que hizo Carlos Rovira en aquel 2003, significa esto, poder ver que un espacio como este está absolutamente apropiado por los misioneros, y que con esa decisión, como con muchas otras, no nos equivocamos. Nos habremos equivocado seguro con muchas, porque ser gobierno no es fácil. Pero en estas decisiones, ¿no? De pensar la política más allá de la contingencia, pensando siempre en el servicio al ciudadano, creo que el parque del conocimiento se posicionó de esta manera porque atendió a esas dos definiciones. Hablando de política, es un año netamente político, año electoral, usted siempre ha tenido y tiene una participación desde lo institucional y desde lo jurídico con el Frente Renovador y el Partido de Gobierno. ¿Cómo está viendo este año y qué expectativa tiene usted en ese aspecto, digamos? Bueno, desde lo que es la conformación del Frente Renovador de la Concordia, estamos trabajando mucho, primero, en la tarea diaria que cada uno de nosotros tenemos en nuestros espacios de gestión, que es lo que el gobernador marca de manera permanente y que es lo que, con la conducción de Carlos Rovira, hemos aprendido que es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza es la gestión y la solución de los problemas. Y paralelamente a eso, también estamos ya pensando en el armado estructural, legal, de la conformación del Frente Renovador de la Concordia, de los sublemas que vamos a tener en los 76 municipios, replicando generalmente la oferta electoral que la renovación siempre le brinda a la sociedad misionera y que, afortunadamente, y esperamos también que en esta elección, año a año, nos acompañen y nos ratifican con el voto.